Para los amantes del ciclismo ya existe una nueva ruta denominada Chaquiñán de montaña a lo así, que parte desde la estación del tren de Machachi. La ruta comprende de tres circuitos que van dirigidos a jóvenes y adultos sin límites de edad. El único requisito es ser amante del ciclismo y los deportes de aventura, no importa si son novatos o con experiencia. La ruta del Chaquiñán comprende en tres recorridos diferentes. Tenemos 20 kilómetros, 40 y 80 kilómetros. Dependiendo del nivel y condición física que tengas como ciclista. El de 20 obviamente inicial, principiantes, y el de 80 ya como tipo de entrenamiento para gente de élite. El de 40 obviamente un intermedio. El recorrido es de piedra y tierra, con inclinaciones bajas y medianas que permiten admirar el hermoso paraje andino. Además cuenta con señalización, centro de información, taller y alquiler de bicicletas. El circuito Chaquiñán de Montaña-Aloasí integra actividades turísticas como alojamiento, gastronomía, artesanías y visitas a la estación del tren de Machachi. Atrayendo una demanda turística consciente que disfruta el contacto con la naturaleza. Ha venido creciendo muchísimo el interés de ese enorme, no solamente de gente que corre, sino de gente que quiere venir a conocer y disfrutar de un lugar extraordinario como es Machachi, como es Aloasí. Así que hemos diseñado con el apoyo de la comunidad, con esta iniciativa extraordinaria que ha salido de gente de aquí. Con este emprendimiento la parroquia de Aloasí acoge las oportunidades que brinda el turismo, entre ellas mejorar la calidad de vida de los residentes de los destinos turísticos mediante la dinamización de las cadenas de valor. Sí, 22 personas estamos conformando, somos todos de Aloasí y estamos gustosos de recibir a los turistas que vengan de cualquier parte del mundo y turistas mazones. Ministerio de Turismo. Ecuador ama la vida.